Hola bienvenidos como estáis todos estamos nuevamente con un nuevo vídeo de pokemon versus legend o monster y monster bowl pues tiene estos dos nombres ahora mismo como siempre pues voy a dejar los enlaces en la descripción y hoy vamos a ver cómo podemos obtener nuestros diamantes y también vamos a hacer una gacha o de las buenas de las grandes voy a recoger primero la energía ahí recojo mis 120 de energía y como digo vamos a ver cómo podemos obtener diamantes primero pues en el diario sin y tenemos algunas veces aquí lo veis que están marcados y que podemos ir consiguiendo diamantes por ejemplo los próximos diamantes que yo voy a conseguir van a ser 60 aparte según los días del mes que te estés conectando también te van a regalar como veis diamantes aquí lo tenéis en el check in reward esta es la primera forma de obtener diamantes totalmente gratuitos otra forma de obtener diamantes gratuitos es jugar las ruletas y como veis pues hay 10 o 20 o 20 diamantes depende esto es suerte oro pues me viene bastante bien esa es otra de las formas de obtener diamantes otra forma es aquí como veis los premios de jugar la liga de jugar el liga en match lo extraemos y nos va a dar 50 diamantes lo borramos el mensaje ahí lo tenemos por cierto estoy en el club legión por si os queréis unir lo vamos a ver en un momento aquí lo tenemos mi club aquí tenéis el nombre la parte derecha el nombre del líder somos españoles este es mi club si queréis pues os unís todavía hay hueco estáis a tiempo vamos a seguir con las formas de obtener diamantes otras formas de obtener diamantes pues las aventuras vale lo primero aquí podemos ir obteniendo en el cofre de 6 20 diamantes en el de 15 30 y en el de 24 pues 40 diamantes es otra de las formas en las que vamos a obtener diamantes gemas totalmente gratis y cuando tengamos pues los suficientes diamantes pues podemos ir a gas al gachapo es decir a cambiarlo también hay que tener en cuenta que en el archivemen vamos a ir obteniendo diamantes como estáis viendo aquí al ir consiguiendo pues ciertas misiones que nos van a salir aquí diariamente pues nos no se pueden conseguir diamantes creo voy a si en el último con el místice obteniendo 150 puntos vale obteniendo 150 puntos realizando las misiones diarias obteniendo el místice pues también vamos a obtener si 20 diamantes gratis esas son las formas que hay de ir obteniendo diamantes en el juego y como digo pues los diamantes pues los podemos gastar inteligentemente aquí en gachapok aquí tenemos tenemos una free vamos a hacer la free primero y ahora vamos a hacer no nos está esto es para conseguir la evolución de gearados vale que necesitamos también piedras específicas y vamos a hacer nuestro primer cambio por 10 a ver que obtenemos aquí viene un pokémon un mágica un mágicas naturaleza serius vale otro pokémon ahí viene otro starmi el que estaba garantizado vale individual varue de 60 otro más un trico individual este individual varue es muy bueno muy bueno aquí tenemos aquí tenemos un trico impresionante la suerte del que juega un trico muy muy bueno vale creo que voy a sustituir a ibisur por trico si o si he tenido suerte es bastante bueno ese trico lo vamos a ver ahora el individual varue es increíble vamos a guardar por ejemplo vamos a depositar este meta pues y vamos a recoger ese trico que es bastante bastante bueno pero que bastante bueno aquí lo tenemos bloqueado porque es bastante bueno lo jugamos naturaleza dócil pero es que es bastante bueno tiene un valor muy grande aquí vemos el error for value el dócil no tiene nada ningún tipo de corrección pero el error for value es buenísimo vale ahí lo tenéis máximo casi todo casi perfecto lo único la defensa voy a sustituir voy a sustituir a ibisur si o si vale por trico ese trico es bastante bueno mucho mejor que venusur mucho mejor en este caso todavía es ibisur pero es mucho mejor aquí veis el individual varue no tiene nada que ver uno con el otro y bien aparte de esta sorpresa que me he llevado pues estas son las formas de obtener diamantes en este juego en pokemon versus legend of monster monster go ya sabéis voy a dejar los links en la descripción espero que os ayude este libro este vídeo perdón de cómo conseguir diamantes y nos vemos en el siguiente vídeo y